Muchísimas gracias Julio, buenos días, este es el reporte coronel de hoy. Si no se atraviesa un malestar estomacal de última hora, en unos minutos empezará el juicio al llamado abogán Ser Diego Cadena, quien estará representado por el abogado Iván Cancino. La justicia tiene pruebas sobre las presiones que Cadena ejerció sobre el testigo Juan Guillermo Monsalve cuando fue a visitarlo en la cárcel La Picota, con el propósito de que firmara un documento retractándose de las declaraciones sobre la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe en la conformación del bloque metro de los paramilitares. Más allá de cualquier interpretación de las pruebas, existe una evidencia en el proceso de la que no se ha hablado. Se trata de una declaración de viva voz, en la que Cadena acepta que le hizo el ofrecimiento al testigo. El llamado abogán Ser lo admite en una comunicación con un periodista que fue grabada dentro de las intercambios... ¡Ay, puta vida! ¡Ay, puta vida! Hablamos. Él me dijo que se iba a perjudicar por la falsa denuncia. Le dije, eso es correcto. Le ofrecí un recurso de revisión para ayudarlo ante la corte. Le dije, no conozco su caso, pero le podría hacer por mi oficina un recurso de revisión para ayudarlo en el tema de su condena. Cierra comillas. No tengo el audio de esa llamada interceptada, pero está en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe bajo el número de identificación 2752-02-383. Ustedes pueden ver la transcripción oficial en la página de la W desde este momento. También hay pruebas de varios pagos de Diego Cadena al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez para que declarara a favor del expresidente Álvaro Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. La audiencia de hoy arrancará con la petición de la médica Deyanira Gómez, ex compañera sentimental del testigo preso Juan Guillermo Monsalve, para ser aceptada como víctima en el proceso. Deyanira Gómez entregó en la Corte Suprema de Justicia la supuesta carta de retractación de Monsalve, que incluye una nota aclaratoria en la que el testigo afirma, abro comillas, esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hache, alias El Gringo, quienes fueron enviados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cierro comillas. El documento también está publicado en la página de la W. Sobre Deyanira hay una conversación grabada entre Cadena y el expresidente Uribe, en la que Cadena le asegura que es ella quien ha impedido que el testigo se voltee. En esa misma conversación, el expresidente pide informaciones sobre Deyanira y su trabajo. La señora es médico, tenía acento paisa, creo que trabaja en Bogotá. De todas formas, presidente, sí, un peligro, pero aquí está el testigo de la picota que inmediatamente me llama y me dice, mire, dígale a la Corte que si requieren o yo estoy dispuesto a declarar lo que me dijo Monsalve aquí, que estaba arrepentido de haber declarado que eso era una farsa. La curiosidad del mandatario, hoy imputado, como les contaba, se extendió hasta el trabajo de Deyanira Gómez. La señora, ¿dónde trabaja en Bogotá? No sé, presidente. Se llama Danixa, no sé dónde trabaja, me dijo que era médico. ¿Presente? ¿Bien hablada? No sé más de ella. ¿Qué piensan? La pregunta de Cadena se quedó sin respuestas. Pero nueve días después, los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, asignados a Deyanira por petición de la Corte Suprema, notaron seguimientos y la aparición de personajes extraños en su entorno. Unas semanas después, la médica de Deyanira Gómez fue despedida de su trabajo en Comeba. La carta dice, abro comillas, me permito informarle que la empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo a partir del 2 de mayo de 2018, de manera unilateral y sin justa causa, cierra comillas. La mujer tuvo que salir del país y meses después, cuando se hizo pública esta situación de seguimientos y el despido, la empresa Comeba emitió un comunicado diciendo que la había despedido por quejas sobre su trabajo. En contraste, en respuesta a un derecho de petición de la afectada, dijeron que no existían quejas contra ella. Hoy, un juez determinará si debe ser aceptada como víctima en el proceso al llamado abogánster. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 15 minutos.